¡Oh mi Dios! Si sientes un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y elevarlas a Dios Hoy abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo está sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos Hay ángeles Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé, señor No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí ¡Cantemos con alegría! Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí ¿Sabes lo que pasa cuando los ángeles llegan? Cuando los ángeles llegan la iglesia se alegra Ella canta, ella ríe, ella ora y congrega Enfrenta al infierno y combate el mar Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora Confía en mi hermano, esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Que se oiga tu voz junto con nosotros Ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Unidos con alegría, más rápido, cántale a él Sí, siempre es un murmullo muy cerca de ti Es un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y elevarlas a Dios Hoy te cantaré Señor Hoy abre el corazón y comienza a nadar El gozo del cielo está sobre el altar Hay un ángel llevando bendición en sus manos Hoy Señor Espíritu Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Báñame con tu espíritu Cuando los ángeles llegan la iglesia se alegra Ella canta y abrí, ella ora y congrega Enfrenta al infierno y combate el mar Sí, siempre la brisa del vuelo Tu ángel ahora Confía hermano, esta es tu hora La bendición llegó y te la vas a llevar Hay ángeles presentes en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí